La información en Mapuchito Noticias nos lleva a la zona de Bahía Blanca, más concretamente a la zona vinculada con Teniente Origone. ¿Por qué? Porque hubo un allanamiento en un campo de esa localidad, secuestran un avión y armas, dice la información. Y por supuesto que ha trascendido la región, porque luego del allanamiento hecho en el campo este de Teniente Origone, se conoció que él mismo era propiedad de Alejandro Marengo, hermano de la modelo Rocío Marengo. En la policía de Bahía Blanca secuestró un avión, al parecer robado, y una gran cantidad de armas de grueso calibre, así como aprendió a tres moderadores del establecimiento. Esto lo dio a conocer la gente de El Diario de la Nueva Provincia y nuestros colegas y amigos de Infoluro, quienes agregan en esta información que efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones de esa ciudad requisaron tres viviendas y un galpón donde hallaron la aeronave Comanche 250 denunciada como sustraída. El 6 de mayo Héctor Eduardo Blanco había denunciado la sustracción del avión cuando estaba en el interior de un taller aeronáutico en Pigüé para su reparación. Mediante tareas de inteligencia criminal personal de la DDI Bahiense localizó la nave y así, y posteriormente el Juzgado de Paz de Saavedra ordenó el procedimiento efectuado en el periodo de Marengo por pedido de la Asidentidad Fiscal de Saavedra. En el establecimiento rural, situado en el sector de Chacras de Teniente Origone, se incautó también una camioneta Toyota con pedido de secuestro emitido por la Justicia de Corrientes. Entonces, cabe consignar que Marengo no estaba, pero arrestaron a sus empleados, repito, a tres hombres que estaban en el establecimiento. Todavía es materia de investigación, si Marengo, quien no estaba, repito, presente en el campo al momento de la diligencia policial y judicial, tiene vinculación con el robo del avión. Lo cierto es que esta es una noticia que, repito, ha roto las fronteras de la región para convertirse en noticia nacional, fundamentalmente porque, como ocurre habitualmente en este tipo de hechos, que nada tiene que ver o sí, dependerá de lo que resolvió la justicia, recibió Marengo, lo cierto es que, para que trascienda la noticia, todo el mundo va a titular que el hermano de Marengo tuvo esta situación con la policía y con la justicia en su campo deteniente Origoni. Y dos comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visitanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el Dos Comunicaciones, no existe. El Dos Comunicaciones. Colón 361 Viedma. Metalúrgica SaoCore. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como SaoCore o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920476681 al 521532 Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la Comarca para la Región. 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez. Patagones. 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 Gracias por ver el video.